El conductor de un auto perteneciente a la plataforma Uber brindó un servicio a un sujeto, sin imaginar que terminaría siendo un asaltante. El modo de operar fue que el pasajero abordó el auto y señaló como destino el punto en donde se encontraba otro sujeto quien sería su cómplice para cometer el asalto. Fue sobre la calle Hacienda La Purísima al cruce con la calle Rivas Guillén, en la colonia Oblatos de Guadalajara, donde al finalizar el viaje, un sujeto armado se aproximó al vehículo y con la cacha de la pistola, atacó a golpes al conductor, mientras que el sujeto que iba de pasajero le arrebató las llaves. Era una mujer, me dijo que recogiera a esta persona, fui a recogerlo y ya lo traje a la dirección que me mandó, pero ya casi al llegar para la dirección vi que se acercó una moto y se bajó un cuate, yo presintiendo algo dejé el motor encendido, pero en lo que me habló el que se bajó de la moto, que si estaba en servicio, el que estaba arriba, que es esta persona que está ahorita aquí, quitó las llaves del carro, me sacaron pistola, me empezaron a golpear con la cacha, de hecho, creo que tengo el golpe, ahorita me van a revisar. Pues, o puse resistencia al principio, no quería que me quitan dinero ni el carro, dispararon, el otro que se bajó de la moto disparó, pero alcancé a perseguirlos y alcancé nomás a este, porque ya me había quitado el teléfono. ¿Y no es el que trae la pistola? No, era otro, y lo alcancé, y aquí uno de una moto que iba en la avenida me ayudó, y lo alcanzamos, y aquí lo detuvimos. Vecinos se percataron del asalto y salieron para apoyar al hombre, logrando detener a uno de los ladrones, el otro escapó del lugar. Al asaltante detenido, algunas personas comenzaron a golpearlo, pues en la colonia están hartos de robos. Finalmente, paramédicos, tuvieron que llevar a un hospital al chofer del vehículo, ya que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, así como una herida producida por un objeto punzocortante.